¿Qué tal? Muy buenas tardes, un noticiero Telemundo a 20 a las 5 de la tarde. Autoridades nos dicen que tienen en custodia a una mujer de interés quien era buscada por un tiroteo temprano esta semana. Y un hombre que supuestamente secuestró a su novia sigue prófugo de la justicia. Y también muchísimas personas aplican para hacerse ciudadanos en este país. Una de nuestra propia empleada de este lugar trata también e intenta ser ciudadana y aplica para ello. Alicia Leaves le da seguimiento. Esta tarde a las 5 en su noticiero Telemundo.